y está complicado creo que me está pensando en lo que estoy grabando qué tal hello cómo están vamos directo a entregar el encaminador porque nada que ver nada que lo que hicimos fue comprarle uno de estos que ellos se agarran que es como un juguete está en la parte de los juguetes porque le queda chiquito porque le queda chiquito o sea no me sirve porque si no como que se va a dejar atrofiar las piernas y eso no lo queremos así que ya vamos llegando a Target a entregarlo ¿está de entregarlo no? ¿cómo vas a entregarlo? ¿vas a devolverlo? ah bueno si ya devolverlo ay está bien vamos a devolverlo esta pobrecita no prende ¿cómo que no prende? ¿le vas a ir? y aquí estamos ya después lo que sí vamos a comprar es que estaba loco por cambiar la pobrecita un car seat nuevo o sea ya es que le viene correspondiendo pero de estos que son 360 que le dan la vuelta que es más cómodo para uno para ellos también y es para desde meses hasta bastante tiempo y yo creía que me estaba vacilando porque me ve muy linda yo estoy linda todos los días pero cuando yo sé que me toca te veo más linda que es esto jajaja 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 me van a dar un poco oscuro ahí porque estoy a contraluz con unos aguentaron por aquí atrás jajaja y estaba vamos a ver lavando todos los los vomitos de la leche de la niña que yo no que yo no no los meto en el micro ni ningún aparato ni nada bueno con el agua hirviendo a veces las manos se me pelan y se me quedan así feos pero bueno que le vamos a hacer así lo feo y quedan muy limpios muy limpios muy limpios y pues nada que les cuento el día de ayer como vieron ahí cuando fuimos a Target y entregamos el me van a ver extrañe jajaja y entregamos el osea devolvimos el el andador porque bueno en fin como les conté no vamos a utilizarlo unos recomiendan otros si otros no y bueno pues nada al final como vimos que no le servía no le quedaba bien y le antes de atrofiarle las piernas o algo así mejor no y le como les conté le compramos uno que en la parte de los juguetes en el cual me estaba que son de estos juguetes que por ejemplo cuando ya ellos caminen bien bien suertecito se pueden sujetar así no con las manitos y eso tiene ruedita y ya ella se para de lo más bien ahí lo que todavía no camina bien como tal no porque ella camina de la mano de uno de de las cosas aquí en la casa hay que estar a cuatro ojos hay como se dice hay que vivir para salvarlos pero aún no se suelta cada rato se suelta y da uno o dos pasitos pero ya después para el piso todavía no se siente bien segura y pues nada eso es lo que hicimos y al final no vamos a comprar ningún otro y eso es lo que vamos a utilizar ya que camine bien cuando cuando sea el momento y listo y pues nada aquí vamos aquí en los caseros en la labor lavando la ropa tengo un buen lavatín porque ya estoy ahora con la ropa y las cositas de la niña y después nos toca las cosas de nosotros después es un trabajo para acomodar las cosas ay dios mio dios mio eso de esta saca de la lavadora de la secadora y ponlo en la pecha o en el closet ay no en ocasiones no tengo tiempo y a veces la ropa esta varias veces varios días encima de la secadora o en el cesto la ropa limpia pues nada yo estoy segura que no soy la única y pues si nada ahora lo que si esto es como lo habia dicho en otro video eh tratando de comprar estas cositas las licritas y esto que compre el otro día me compre como 4 de estas así que sean larguitas para que ella pueda andar bien en el piso porque ya se las veces que la puse y no le ponía los pantaloncitos así eh se raspó mucho las canillas las piernitas porque ella tiene piernas ella no tiene canillas como la madre ella tiene piernas como la abuela y entonces ya en eso en lo que estamos tengo que ya vi también en la página de SHIN ay ustedes dirán y esta que tiene y yo pues nada miren yo tengo que salirme un poco de la página porque eso crea adicción miren este es otro que es eso crea adicción para que ustedes sepan y pues nada que ahí le vi varias cositas así que sirven para andar aquí en la casa y también cosas bonitas mañana o pasado me debe llegar otro paquete que pedí otro pedido que hice que que bueno esto es promoción no paga que tal vez les vuelva a mostrar un poquito ahí y para que vean las cositas lindas que hay que me gustan muchísimo que me gustan muchísimo y estuve viendo también ese tipo de ropitas así como para andar en casa que voy a ver que tal después más adelante porque también quiero ir a ver si si vamos a a Carters que es una tienda como para niños seguro que uno de ustedes saben que venden cosas de niños para 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 casi todas las edades y a ver si encuentro cositas así para ellas vamos a ver que tal vamos a ver que tal díganme ustedes como están que tal están yo aquí bloqueando un poquito para entretenerme aparte de aparte de aparte de la labor ay dios pues nada en eso estamos amigos no sé si en el video anterior o no sé porque tengo un reguero aquí a la hora de grabar les habré les habré dicho pero bueno si alguno de ustedes está interesada en comprar algo ahí en la en la página de Shein porque bueno no todo el mundo le gusta ¿no? pero hay cosas buenas que son que son cariñosas y tienen muy buena calidad y la terminación y todo bueno ustedes me dicen si si tienen instagram me escriben por instagram y no sé si y si tengo que revisar bien pero creo que sí puedo pasarle alguno que otro código de descuento porque a veces tengo códigos ahí que ni lo utilizo y yo digo bueno si ustedes están interesados es gratis eso no nada cambio ni es o sea es promoción gratis para ellos pero bueno como les digo a veces tengo códigos disculpen de descuentos que no los utilizo y bueno si alguno de ustedes compran ahí y quieren eh algún código me avisan tengo que revisar a ver si lo puedo compartir pero creo que sí creo que sí pues nada ustedes me dicen que estamos para eso para compartir ay dios pues nada vamos a ver cómo termina el día porque ya es tarde tarde es como a las 5 de la tarde por ahí tengo mucho deseo de dormir de dormir así un día entero y nada y cuando me acuesto a dormir al final que puedo dormir no me duermo diganme ustedes eso es eso antes era una cosa muy rara el no dormir ustedes saben yo en Cuba dormía de día y de madrugada y de madrugada estaba en lo mismo pero ya eso aunque sí me estoy durmiendo demasiado tarde estoy durmiendo un y pico o dos de la mañana de la madrugada pero no así como antes que yo pegaba un día como el otro bueno ustedes se podrán imaginar yo creo que de una perorata aquí muy grande en 7 minutos vamos a ver cómo terminamos el día amigos hola buenos días ella subió esa musiquita de los juguetes ¿cómo están? amigas que hay excepción con el con la linaza bueno por lo menos a mí no me funcionó para nada tal vez es para esos cabellos rizados que se lo mantiene porque la verdad que la consistencia de lo que cuando uno la hierve el agua queda como esa consistencia de gel parecido a los gels que hay en el mercado pero yo pensaba que me iba a hidratar me iba a suavizar el cabello y nada me lo tuve que quitar rápido ahí en el mismo baño cuando estaba en la ducha porque ya voy mi amor ya voy a ponerte los muñes porque me dejó el me dejaba el pelo así como tieso así que por lo menos para mi cabello no y para colmo me ha dado un caspero la caspa no me puedo ni tocar bien ahí porque si hago así si me cuqueo lo que sale por ahí es una nata de caspa no me gustó para nada para nada que decepción yo pensaba que me iba a funcionar pero nada pues bueno bienvenido sea para el que le sirve pero a mí no a este pelo de rizado no le sirvió y pues nada ya en estos días lo que se queda es que me voy a dar el tinte miren por ahí se ve uno lo que hay en cámara no se nota mucho pero y una picazón rasca, rasca, rasca ay no eso sí que no me gustó eso me sucedió en una ocasión con un champú de tres mes que deja el cabello súper limpio súper súper limpio pero prepárate después para la cantidad de caspa que te sabe también y nada que ahí lo tengo y que ni se usa pero no no, 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 no eso no me gustó ahora que voy a preparar el hamburguesito de la niña que voy a a prepararle con malanguita que por cierto aquí me llama mucho la atención de que no preparan no te venden ustedes saben las comidas que te venden que te venden en en el mercado no venden de malanga que milagre porque la malanga es riquísima y a ella le encanta cuando yo le di a probar le encanta, le encanta lo voy a preparar con malanga pollito y voy a probarle hoy con con un pedacito de brócoli a ver si se lo come así pero he hecho puré porque todavía la comida un poquito sólida ella no no la pasa mucho pero yo no la voy a dejar que pasear pero sí que seguirá comiendo bien puré y pues nada eso lo voy a preparar a ver si se come eso con el brócoli porque ayer se lo hice con zanahoria y le encanta tres veces tuve que darle prepararla y se lo comió todito y nada en eso estamos así que buen día porque hoy es otro día después de esos clips que vieron anteriormente mamá mi amor ya la niña camina ya sus pasos sola hasta 6 7 pasos solito pero bueno ya es para acá ya mi amor ya vamos ya camina caballero ya camina mi amor así que dice mi mamá que se me adelantó porque yo caminé con 9 meses no te quiere salir de ahí no 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 te quiere salir no yo caminé con 9 meses y ella por unos días se me adelantó pues bueno mi amor nada amigos vamos a preparar la comidita no es mala idea hacer esto para un adulto como un platillo de esto un entrante crema de malanga con pollo y brócoli está delicioso está muy rico vaya me lo como pero bueno no es para la niña ahí ha quedado así que ya a darle la papita está sabroso y se lo comen todo 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 todito está ella con su cactus hola me ha dado el tinte oscuro vamos a ver cómo me queda porque es más complicado cuando uno se va a dar un tono oscuro que le quede bien pero bueno vamos a ver ya porque no se quede todo eso les muestro a ver qué tal así que vamos regresando al oscuro pero no al negro pues nada vamos a ver después qué tal se ve a ver si de paso también se me quede un poco la caspa que me dio aquí ustedes saben la linaza a veces pero bueno vamos a ver la 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 Hemos terminado y me vuelvo a ver un poco extraño porque tengo el color este más oscuro y esta cara sin una gota de paquillaje, sin un lápiz ni nada y me veo súper extraña. Y pues nada, díganme, me encontré las orejas. Acabo de terminar de secarme el cabello, así ha quedado, miren. Me maravillo porque imagínense que uno solo aplicándose el color encima de un color mucho más claro que este y que no te queden betas o que no te queden muchas, que se decimule bastante y eso es un tremendísimo logro. Pero el color ha quedado como que un café, un chocolate, algo así. Bueno, yo creo que ahí les mostré cuál era el color que me apliqué. Me apliqué dos cajitas y menos mal que por lo menos me alcanzó y pude, yo creo que con la próxima ya va quedando un poco mejor pero por lo menos ya quitó todo ese amarillo que tenía. Y ahora regresamos otra vez a los coros después de mucho tiempo con esos colores, claro, pero nada. Ustedes díganme ahí qué tal, cuéntenme. Yo me pasó un poquito también el hacer, aunque no hice mucho. Yo creo que me lo aclaró en vez de... Pero bueno, amigos, me encantó el resultado, me gustó mucho este color, me gusta. Y así cuida más el cabello, me estuve secando el pelo y ya vieron con el Revlon que tengo ya de años, que ustedes saben. Y bueno, pues ahí está, solamente con el cepillo ahí secado, para quitar un poco de volumen, no sé si me pasé plancha. Y lo que estoy utilizando para sacarme el cabello, como protectores, es este producto que yo me encontré una vez en el Guamá, esto de acá. Y me encanta cómo me deja el pelo, porque con el pelo húmedo, se puede aplicar con el pelo seco también, pero con el pelo húmedo antes de pasarme el cepillo o la plancha y me deja el pelo sedocito y me ayuda con el desenredado. Ustedes saben, este cepillo es como que... Imagínense, si tienes el pelo enredado o se te enreda fácilmente aunque te peines, ustedes saben, ¿no? La complicación. Pero, me encanta, me encanta muchísimo este spray para el cabello, aparte que da brillo. Ahora, yo me aplico otro poquito, porque se puede aplicar en seco igual para el diario y pues listo. Y ya, hemos terminado con el cabello, un nuevo look. Después de mucho tiempo, con esos colores claros, ahí se ve un poco más oscuro el pelo en la luz. Yo creo que quedó bastante bien, ¿eh? Para haberlo aplicado aún, quedó bastante bien. Vamos, vamos que sí. Pues nada, yo creo que voy a dejar el video por aquí, eso creo, no me acuerdo qué tanto he grabado. Pero bueno, yo creo que esto va a ser un blog, un blog, un blog de estos que es de todo un team, de todo un poquitico. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Sí, vamos a dejar el blog hasta aquí. Y muchísimas gracias por estar ahí. Oye, recuerden dejar su comentario y dejar un like al videíto, ¿eh? Que hace rato no lo veo comentando por ahí abajo. Nada, nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, espero que a ustedes les haya gustado el resultado. Y no se asusten por el cambio. No se asusten por el cambio.